Más actividad proselitista. En este caso, hablemos de Sergio Massa. Ayer estuvo en Rosario. Primero, acompañando a los candidatos para, por ejemplo, Diputados Nacional por Santa Fe. Se lo mostraba con Alejandro Grandinetti. Él fue a diferentes zonas. Aseguró que esas son las más vulnerables si hablamos de inseguridad. Dijo que la gente está cansada de la impunidad. Habló en particular de lo que podrían llegar a ser condenas en caso de narcotraficantes. Van a recibir cadena perpetua. También habló de uno de los que aspiran a la presidencia, en particular Mauricio Macri. Dijo que lástima porque terminó cambiando de discurso. Desgraciadamente no incluyó un cambio en el sistema jubilatorio. Y también, ¿saben qué? Él habló de la tristeza que le da que no se caigan ideas por parte de los candidatos.